Mire, lo que pasó este domingo próximo a la Casa Nacional de nuestro partido es una muestra de la intolerancia que tiene este gobierno que lo ha hecho con lo que tiene que ver judicializando lo que es la justicia y tomando al Ministerio Público como un brazo del gobierno en la justicia también. Y es algo que nosotros entendíamos que se había superado en la República Dominicana el estar afectando a ciudadanos. El caso de la Casa Nacional, donde teníamos lo que era una asamblea del comité central del partido y hasta ahí llegó la policía. Esas eran cosas que pensábamos que se habían superado y por eso decimos que este gobierno de seguir con esas acciones se enrumba hacia lo que podría ser una dictadura en la República Dominicana como está ocurriendo en Nicaragua que los que aspiren y estén involucrados en la política contrario al gobierno son apresados y desterrados, o sea, deportados de ese país y nosotros no podemos permitir y es inaceptable que los dominicanos aceptemos eso en este siglo que estamos viviendo. El PLD nadie lo va a detener. Primero, nosotros seguiremos reclamando en las calles de la República Dominicana que aquí se respete el debido proceso, que aquí se respete lo que es el principio de la presunción de inocencia, un principio universal y establecido en nuestra Constitución, pero sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana va a seguir reclamando en las calles que el gobierno baje los combustibles que ya han bajado a nivel internacional y que también baje el alto costo de la vida, los precios de los medicamentos, los precios de los ferreteros y sobre todo la comida porque la gente está pasando hambre por la situación económica de manera que el PLD nadie lo va a detener en su lucha para que el pueblo viva mejor.